Una coquilla en el plexo solar, cada vez que entro en la red, como el agua del manantial, agua que cobre, agua que nunca se cubre. Ya lo entré en todo el ancho del mar, ya ni el oriente es lejano, bienvenida ni la ciudad, más mal en chino patalos volando, que patalos humanos y mis raíces son del veinte, las flores son del siglo veintiuno. La alegría es el presente, la esperanza, la esperanza es el futuro. Mis raíces son del veinte, las flores son del siglo veintiuno. La alegría es el presente, la esperanza, la esperanza es el futuro. Ya no me asusto por lo que vendrá, pisando el freno se sufre. Yo me suelo maquiar, agua que cobre, agua que nunca se cubre. Y si la gente se acerca más, se pierde miedo a lo raro, yo confío en la diversidad. La alegría es el presente, la esperanza, la esperanza es el futuro. Mis raíces son del veinte, las flores son del siglo veintiuno. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro. La alegría es el futuro. La alegría es el futuro. Y todo en el fondo tememos por nuestro futuro. 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 La esperanza, la esperanza es el futuro.